¿Qué es lo que estamos hablando de estas cosas? Porque, no sé, yo siempre pienso que pocas cosas hay tan bonitas como sentarse a hablar con alguien que tiene ganas de escuchar. Exactamente. Entonces, como dijimos, el tema de intentar una indagación en el camino ese que te ha llevado al desarrollo de esa, la compresión más que al desarrollo de esa identidad sonora. Vos nombraste el sonido Hassan, el sonido Atlántico, y yo me quedé pensando mucho acerca de eso porque resoné con tu mirada y con esto del sonido Atlántico, pero me quedé como masticando eso, desentreñándolo. Y el otro día, ayer en realidad, salí a caminar por agronomía y en un momento hubo un motor que se puso en marcha, un motor de una, no sé de qué era, pero apareció un sonido pedal y yo me di cuenta que cada sonido pedal que yo escucho lo asocio a una música, a algún sonido pedal. Y yo siento como que hay algo de esto del sonido Atlántico que parte de esa nota pedal, de las músicas que tienen ese origen. Yo siento mucho una mezcla. O sea, hay algo que siempre me ha desvelado que es el origen de mi sangre, ¿no? O sea, de dónde venían mis abuelos, de dónde venían esas músicas. Desde muy chicas, por ejemplo, las músicas que, por ejemplo, escuchaba en el Pro Música de Rosario, que tenían esta capacidad de mezclar músicas de Latinoamérica y también músicas del mundo, muchas veces me llamaban la atención esas músicas con sonoridades más españolas o árabes, eran como las que más me llevaban, ¿no? Ahí. Y pienso de nuevo en este sonido pedal por lo constante, ¿no? Porque hay algo de... Yo siento como que hay dos raíces. Yo tengo unas raíces que son de aquí, de Latinoamérica, y esa es la música que hago. Pero también hay otras raíces que vienen desde más lejos, desde el Atlántico, y cruzan. Y son raíces que tienen, justamente, agua y aire, ¿no? O sea, tienen otra calidad, otra... Y no las puedo definir demasiado porque tienen que ver con algo mucho más profundo, con el origen, con hasta una soledad, te diría, que yo siempre tuve. Una soledad así, desde muy niña tenía esta cosa de quedarme sola y cantar. Entonces, digo, un poco desentrañando eso, digo que mi sonido tiene que ver con esas... Con esa raíz de mar y de agua y también con la raíz de aquí, que tiene que ver con Latinoamérica. Y siento que en mi música aparece ese sincretismo. Hay una... algo que sucede cuando me pongo a componer, que aparecen sonidos que a veces no sé de dónde vienen, ¿no? Nosotros somos una mezcla de muchas cosas. O sea, es muy difícil cuando alguien dice, vos, hay que hacer música de tradición. Yo digo que la tradición es algo que está en movimiento todo el tiempo. No es algo que está en una vitrina y uno lo cierra con una llave. O sea, la tradición es algo que se está moviendo todo el tiempo, que está respirando. De alguna manera, yo también, una de las cosas que siempre me ha impulsado desde muy chica, siempre quise viajar. Desde muy chica siempre me quise ir. Soñaba con tener una casita rodante. O sea, hay algo nómade que viene como de... como que me tira. O sea, en mi familia nunca había, digamos, nunca hicimos... nunca nos fuimos desde el campamento, nunca nos fuimos en una casita rodante, pero era lo que yo siempre pedía a mi familia. Me quiero ir en una casita rodante. O sea, esta cosa de querer viajar, de querer ver el mundo... Yo la asocio un poco también al sonido, a lo que después me aparece a mí en mi búsqueda musical. Que está... o sea, yo siento que no está despegada del sentir. No está despegada de una identidad afectiva o una identidad que tiene que ver con lo ancestral. O sea, siempre lo ancestral es algo como esa nota pedal que me sigue, ¿no? Que es como la continuidad. Es lo que genera una continuidad, un sonido de continuidad. Claro, en la música latinoamericana hay muchísimas cuerdas también. Por ejemplo, las cuerdas, la vibración de las cuerdas a mí son sonidos que siempre me han atraído. Todas las cuerdas en general me llaman, me atraen. Y siento que todo lo que se ha esparcido por Latinoamérica de estas migraciones ha formado este folclore que es tan rico, que además es... Yo siento como que es casi imposible de conocer plenamente, ¿no? Entonces, luego de más grande sí pude viajar, bueno, desde los 15 años empecé a viajar. Y siento que todo lo visto, todo lo vivido en los viajes se fue consolidando, se fue condensando en lo que después fueron mis composiciones propias. O sea, cuando empecé a viajar empecé a componer. De niña componía, luego en la época de estudio eso se silenció. O sea, había una cosa de mucho miedo de sentir que, bueno, que no podía decir nada interesante. Y después el movimiento del viaje me hizo empezar a escribir y empezar a hacer músicas, ¿no? Yo siempre escribía pero no componía músicas. Lo que sí te puedo decir es que no tengo un método de composición. O sea, yo soy muy caótica a la hora de componer. En un primer tiempo era más ordenada y con los años me fui como desordenando. En una época también escribía mucho desde la guitarra o desde el cuatro. Y después empecé como de ambular por instrumentos también que no manejo del todo. Porque siento que a veces en esa limitación aparecen costados, bordes que si no yo no puedo ver, ¿no? Como, justamente, uno tiene bordes. Siento que en la composición, que en la creatividad, uno crea en un espacio. Y el gran desafío para mí, para sostener la creatividad y que la creatividad pueda ser para toda la vida, es mover esos bordes, ¿no? Empezar como a ir un poquito más para lugares que uno no va habitualmente. Eso creo que es lo más difícil. Tal vez por eso, ahora tengo un acordeón que me prestaron, ir a tocar el acordeón, tocar el piano, arrancar con un patrón rítmico en un tambor. Eso me hace ir quizás para lugares que no iría nunca. O, por ejemplo, incluso la canción que vos decís en la que grabó Movileski y Horacio Kakolilis, percusión turca, nació de unas poquitas clases que tomé de cello y lo que armé en el cello con eso básico que tenía, ¿no? Ahí apareció una canción. A veces me pasa que grabo todo lo que está pasando en ese momento de búsqueda, ahora siento que no hay nada y luego cuando reescucho con esa distancia puedo ver, ah, esto está bueno. Eso que vos decís, ¿no? Como reconocer un poco a la distancia. En el momento a veces me cuesta darme cuenta que es de todo eso lo que tiene un futuro de canción, ¿no? Y tal vez, también, otra de las maneras que me han ido resultando es caminar las canciones. O sea, caminar los... Cuando aparece algo salí a caminar y a veces la letra termina de aparecer mientras estoy caminando, mientras estoy mirando otras cosas, ¿no? No solamente desde el estudio. Bueno, en los próximos discos me gustaría... Bueno, en el próximo disco me gustaría poder plasmar algo de uno de los últimos proyectos que estamos llevando adelante junto con Pablo Fraguela, que es conciertos con orquestas de cuerdas. Esta experiencia que hemos tenido con diferentes orquestas de acá de Argentina. Bueno, Pablo hizo diez arrelos de repertorio mío para orquesta de cuerdas. Y esa experiencia de tocar con una orquesta para mí fue algo muy, muy fuerte, porque además siento que unió un poco mi origen más académico, lo que estudié y lo que escuché y lo que mamé, aplicado a la música popular y encima a mis canciones. O sea, que para mí es algo como muy fuerte. La experiencia de tocar con una orquesta detrás ha sido una de las cosas más hermosas. Y con respecto a la voz, lo que vos decís, yo muy raramente escucho mis discos. La verdad que solo cuando alguien los pone, alguien que no soy yo, sí siento y a veces me conmueve escuchar a esa voz de niña que tenía quizás en los primeros discos, una voz como más... eso, más aniñada. Ahora han pasado muchas cosas. Soy madre. Siento que hay como una madurez en la voz. Tal vez lo que más me gusta y lo que quisiera encontrar en los discos siguientes es evocar lo más posible lo que sucede en el vivo. O sea, lo que sucede... la experiencia de la música en vivo es algo que no se va a poder reemplazar con nada. Ahora hay muchas cosas que reemplazan el disco real, ¿no? Hay muchas... casi nadie escucha un disco real. Hay muchas maneras de hacer cosas en un estudio, ¿no? De poder manipular la música. Quizás, justamente, lo que quisiera es desandar ese camino y poder generar una grabación que sea lo más auténtico posible, ¿no? Lo más auténtica posible, lo más cercana a la música en vivo. Tocar todos juntos, por ejemplo. Y hay una búsqueda cada vez más profunda desde lo poético. O sea, las canciones que voy componiendo se acercan cada vez más a una línea poética que es la que me interesa, la que, bueno, la que sueño, justamente, profundizar, ¿no? Y siempre tengo muchas ganas de seguir explorando en sonoridades. Esto que vos decís también, lo que aparece. Tengo siempre deseos que han quedado pospuestos para otros discos de música, de tocar con algunos músicos, algunos instrumentistas. Y, bueno, esa es una de las cosas. Poder compartir con otros músicos y otros cantores y cantoras. Bueno, una de las temáticas que apareció a partir de Tornasol y con una canción específica que es Solo por miedo, que es de dos autores españoles, Juan Pablo Silvestre y Pedro Burreso. Es una canción que siempre me había gustado, pero en ese disco sentí que tenía ganas de hacer una versión. Hicimos una versión muy latinoamericana y es una canción que tomó un sentido a nivel personal y a nivel también de un momento histórico de nuestro país también, ¿no? Yo, en lo personal, siento que con la maternidad se despertó el miedo a algo que no estaba en mi agenda, no estaba entre las cosas de mi vida. De hecho, siempre fui alguien muy aventurera, de irme de viaje sola. Nunca tuve esta cuestión del miedo a algo. Y a raíz de la maternidad apareció esto, ¿no? Como una presencia con tu hijo, miedo a morir, miedo a que te pase algo y dejarlo solo. Todo esto que aparece. Y también en un nivel colectivo, por un momento también complejo históricamente de nuestro país, de las cosas que sentía que se estaban repitiendo en nuestra historia. Es algo que también está muy presente en las canciones últimas, ¿no? De la memoria, de cómo volver a la memoria como sociedad, como individuos y colectivamente. De la necesidad de recordar por lo que hemos pasado para que no nos vuelvan a vender estas recetas, ¿no? Entonces, siempre hay una resonancia, algo que comienza o desde lo colectivo o desde lo individual, pero todo el tiempo se interrelaciona. También, bueno, temáticas que no habían aparecido, como la muerte. Todo esto que ronda, quizás, que se relaciona, ¿no? La muerte, el miedo. Y una de las últimas canciones, que es Jazmín de Deseo, que también parte un poco pensando en mi hija, pero, enseguida que la escribí, sentí que se abría también a las niñas, a las mujeres, a las pequeñas mujeres, digamos. Y a la agenda. ¿Cómo? A un tema que está en la agenda. Claro, a un tema que está en la agenda, que tiene que ver con la violencia de género, con el aborto, que acá se está luchando en Argentina por un aborto legal, seguro y gratuito. Algo que sucede en todo el mundo, que siguen siendo muy avasalladas las niñas, que se las obligan en muchos lugares a casarse, que se abusa de ellas acá, cerca, en cualquier lugar. Muchas veces el abuso por parte de su propia familia. Esta canción, en realidad, se llama Jazmín de Deseo y tiene que ver con eso, con un deseo, con el deseo de que en el futuro, que un futuro cercano, mi hija o las niñas, puedan tener la libertad sobre sus cuerpos y la libertad de caminar por las calles sin tener miedo a que les pase algo, ¿no? Es algo que a mí, a medida que va creciendo mi hija, es algo que me desvela también, ¿no? ¿Está bien? Muchas gracias. ¡Qué bonito! light Previa Light aliment isn't ulation Gracias por ver el video.